Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Revientor Rebun, hoy estamos aquí en esta sección que vamos a hablar sobre los paneles del F-16 hoy vamos a tocar el panel del trimado, vamos a enfocar el trimado, lo veis que tengo aquí en la consola izquierda aquí abajo, la izquierda, la puedes ver, consta de como de tres boletas, la última del yao, del alabeo, roll, pitch, ahí estamos y el interruptor de timedisc que ya lo habéis visto, con lo cual aquí como podéis ver las etiquetas, este es el roll, si hacemos un clic izquierdo o derecho, se mueve fijaos que le da un clic y está yéndose el solo automáticamente, voy a intentar pararlo por eso avisar manual que es mejor usarlo por tecla, siendo un clic, porque se puede volver un poco loco y no irse a tomar por saco el interruptor de rol, con clic izquierdo, izquierdo y derecho y derecho aquí el tablero que indica cuántos puntos de desviación hemos generado este es el de Yau, que es el timón de cola, y el de Pitch, que es el de cabeza funciona igual, con la rueda del ratón para calibrarlo según el manual, según las bombas que tengamos, hay que poner unos puntos a la hora del despegue si nos pesa más a la izquierda o a la derecha, habrá que trimar a un lado u otro para hacer un despegue correcto sin problema ahora si hablamos del interruptor del APDISC, esto lo que va a hacer es bloquear el trimado o solo es que no, tenemos que tomar el automático con la Z de la verde una Z por encima, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia hacia abajo, hacia abajo, hacia inca, hacia 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 abajo esta es la Z por encima y si el botón está activado, no es sugerir el control del trimado desde la parte de la parte de la zona esta es la posición activada, el disc no es activado, si no lo permite, el disc no es activado mientras que si tuviésemos la posición normal, si podríamos mover los puntos de trimado con el stick así que esto es una prueba para comprobar que se puede desconectar el trimado como veis ha sido un video muy corto, espero que os haya servido, os dejo con la intro de salida y no os perdáis mis siguientes videos, un saludo y hasta luego no se olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los gracias directos a mis secciones y videos anteriores suscríbete